Cuba Información Un ejemplo que ayuda a entender el carácter de marioneta neocolonial de la Casa Blanca de muchos mandatarios de América Latina, nos lo ofrece Ricardo Martinelli, quien fuera presidente de Panamá hasta 2014. Exiliado en Miami y sometido en su país a un proceso judicial por corrupción, Martinelli publicaba una carta en la que imploraba al gobierno de Washington no ser extraditado. Su argumento, la defensa que hizo durante su gobierno de los intereses de Estados Unidos y sus continuos servicios para la CIA. Recuerda cómo en 2013, cuando la agencia le pidió que detuviera un barco norcoreano procedente de Cuba que cruzaba el canal de Panamá, no pestañeó. Tras incautar el barco, leemos en su carta, el presidente de Estados Unidos llamó para agradecérmelo y por seguir las instrucciones de la CIA. Recordemos que en aquel barco, después de anunciarse en los grandes medios que llevaba un equipo sofisticado de misiles, se encontró material militar obsoleto de fabricación rusa, que había sido reparado en La Habana y devuelto a Pyongyang. El caso fue convertido por el expresidente Martinelli en un show televisivo y en argumento durante semanas de ataque político y mediático contra Cuba. Martinelli, en su carta, enumera otros muchos favores a Washington, como el hecho de que, durante su mandato, en la ONU, Panamá votó con Israel el 100% de las veces. Políticos y medios panameños repiten estos días que la actitud del exmandatario es vergonzosa, incluso antipatriótica. Pero, ¿de verdad es tan diferente a la de otros presidentes de Panamá y de América Latina? ¡Gracias!